Hola, buenos días a todos. Gracias por estar presentes. Y buenos días a todos los que están del otro lado de la cámara, viendo de sus casas o sus consultorios. Mi nombre es Martín Furman, soy médico psiquiatra y miembro de Espacio Maternando, que es un equipo de trabajo, tratamiento e investigación de salud mental perinatal. Madres, familias, niños, crianza, embarazadas y tratamiento de fertilidad. A mi lado está la doctora Antonella Rago, médica psiquiatra especialista en psiquiatría y salud mental perinatal, que va a estar hablando de duelo perinatal y la neurobiología de la relación de la madre con la pérdida. Bueno, buenos días a todos. Gracias Martín por la presentación. El título elegido es el posible efecto nocebo del cuidado prenatal. Voy a hablar un poco de una investigación que hicimos desde Espacio Maternando con el equipo y algunos conceptos teóricos luego. Ahí, ahí estamos. Dice, un hijo, aunque me vea yo ahí, dice, un hijo, aunque viva un tiempo corto y muera, es un hijo para toda la vida. Cambia la identidad de los padres y la realidad familiar. Voy a hablar de duelo perinatal, ¿sí? Ese texto debe hacernos pensar en eso. Voy a primero presentar un caso clínico que dice así. En octubre del 2020, es de una paciente mía, actual paciente mía, ¿sí? En octubre del 2020, en plena pandemia, me quedé embarazada de mi segundo hijo tras buscarlo por tres años. A los controles de embarazo tuve que entrar siempre sola por protocolo COVID. Cuando llegó la NT+, es una ecografía, el médico de entrada me dijo que seguramente salga todo mal por mi edad, 42 años. Al finalizar el estudio lo confirmó. Se sospechaba trisomía 18, luego cuatro genetistas sin mucha explicación me lo confirmaron. La trisomía 18 o síndrome de Edwards, ¿sí? Hola, ahí, genial. Consulté en un hospital público donde lo único que me dijeron fue que me esperaban para la interrupción del embarazo, casi decidiéndolo ellos. Yo siempre sola, mi pareja y padre del bebé esperaba en la puerta de todos los hospitales. Mientras tanto, en la misma ciudad, se realizaba el velorio masivo de Maradona. Esto es en Buenos Aires, ¿sí? En la semana 23, decidimos la interrupción legal del embarazo, decisión tomada en extrema soledad. En ese momento se aprobaba la ley del aborto en Argentina, entonces la sociedad estaba muy sensible con este tema. No pudimos compartirlo con nadie por miedo a ser juzgados, entre otras cuestiones. Al momento de la interrupción comencé el trabajo de parto en una sala con siete mujeres recién paridas y sus bebés. Con cada llanto de ellos, mi dolor era cada vez más fuerte, con náuseas y muchos vómitos. Luego me trasladaron a una sala sola, pude parir a B, lo conocimos. Se lo llevaron, recién al mes pudimos tener el cuerpo. En el certificado de defunción estaba solo mi nombre, NN, peso, semana de gestación, increíble pero real. A los tres meses pudimos ponernos de pie y realizar su despedida. A partir de este caso y de muchos otros más, Espacio Maternado decide hacer una investigación a profesionales de la salud, no solo de la salud mental, de la salud en general, donde buscábamos evaluar la experiencia personal, la experiencia laboral y la formación teórica de los profesionales. Fue una encuesta anónima y voluntaria a los trabajadores de la salud, como les mencioné antes, en formato digital, se envió por WhatsApp, por Instagram, por redes sociales. El tamaño de la muestra a la hora de los resultados que voy a mostrar fue de 408. Ahí podemos ver que predominaba el sexo femenino. Y algunos resultados que les voy a mostrar, que fueron los más significativos para poder continuar abordando este tema. En cuanto a la formación sobre duelo perinatal en la carrera, ahí podemos ver cómo predomina que no fueron formados sobre duelo perinatal, pero llamativamente los menos formados, según esta encuesta, fue el médico obstetra y el médico pediatra. Y el problema es que son los primeros profesionales que están frente a estas pacientes y frente a estas familias. En cuanto a si tenían que dar las malas noticias de inmediato para no generar expectativas, el 50% de los profesionales estaba de acuerdo en que hay que darlas rápido, así como venga. Si bien no es una diferencia significativa importante, es muy llamativo que el 57% diga eso. En cuanto a conceptos teóricos, ¿qué consideraban ellos pérdida perinatal? Una diferencia significativa en pediatras, psiquiatras y médicos obstetras, donde marcaron que saco gestacional sin embrión y embarazo ectópico no se consideraban pérdida perinatal. En cuanto a la vida personal de estos profesionales, el 36% sufrió una pérdida perinatal a lo largo de su vida y de ese 36%, el 63% no recibió acompañamiento por parte de los profesionales de la salud. Esta investigación, al menos hasta el momento de los resultados, coincide con nuestra hipótesis planteada de que falta formación sobre duelo perinatal en los profesionales de la salud para no obstaculizar al menos el camino de duelo que tienen que hacer estos familiares. Entrando un poco a los conceptos teóricos, que era el objetivo principal de esta charla, voy a empezar con Uri Brofenbrenner, un psicólogo ruso. Él desarrolla su teoría ecológica, donde propone estudiar el desarrollo humano desde una teoría de sistemas, donde le impactan al paciente, y a su vez el paciente influye sobre él, en la experiencia de duelo perinatal, poniendo en el núcleo o microsistema a la diada madre-bebé. Él divide así estos sistemas, entonces en el microsistema la diada madre-bebé con la neurobiología materna, el psiquismo fetal, la epigenética. En el mesosistema aparece la relación de pareja, de los padres, la importancia de pesquisar si hay violencia de género. También en el mesosistema se evalúa la relación de la familia nuclear con la extensa. Ampliando un poco al exosistema aparece el trabajo de la madre y del padre, el sistema de salud, del cual estoy hablando, y el sistema funerario, que no es un tema menor. En el macrosistema aparece la cultura, la subcultura, el lugar donde vive, en el sistema de creencia, la religión, y las leyes que hay en el país donde la mujer sufre esta pérdida. Actualmente en la Argentina hay un proyecto de ley, que después voy a mencionar, que se llama proyecto de ley Joana. Y en el cronosistema hace hincapié, Brofenbrenner, a la edad materna, que claro que sí influye, y al momento histórico en el que pasa esto. No es un dato menor que el de mi paciente, pasó en la pandemia. Entonces, con todo lo que implico. Acá voy a hacer una salvedad, yendo un poco al microsistema que mencioné al principio. Hay estudios muy recientes que hablan de microquimerismo. ¿Y qué son los microquimerismos? Parte del ADN fetal de todos los hijos gestados por la mujer migran a partes del cuerpo y sobre todo al cerebro de la madre y quedan el resto de la vida. Esto es importante para hablar con los pacientes, de que en su cerebro tienen parte de su hijo que hoy no está físicamente. Entonces, los entornos y ambientes en los que vive una persona son imprescindibles en su crecimiento y construcción como persona, y a su vez la persona puede transformarlo. Se solía pensar que todas estas pérdidas se tenían que dejar atrás. Eso nos enseñaron en la facultad también, como lo super. Bueno, no hables tanto de eso, que lo supere, mientras más hablas es peor. Y realmente se descubrió que las personas nunca la dejan atrás. Las llevan consigo el resto de sus vidas. Entonces, para entrar en esto, sepamos que la muerte festacional y neonatal se divide en mortalidad fetal y neonatal, la fetal en precoz, intermedi y tardía, y neonatal en precoz y tardía. Acercate. Muerte perinatal, lo que mencioné antes, y pérdida perinatal amplía un poco más. Un saco sin embrión se considera pérdida perinatal. Un embarazo ectópico, un aborto espontáneo, una interrupción voluntaria del embarazo, una interrupción del embarazo por malformación, muerte intraparto, muerte gestacional mayor a 22 semanas, y muerte del bebé desde el nacimiento hasta los 28 días. Estas pérdidas perinatales, hay causas, ¿sí?, donde se clasifican en maternas, fetales y desconocidas, pero en la mayoría de los casos no se conoce la causa. Entonces, estas mujeres y estas familias muchas veces viven el resto de su vida con esta duda, con esta incertidumbre. En la Argentina, datos pesquisados, en el 2017, aproximadamente, muerte intrauterina en el año, 5.000, y muerte neonatal, 4.500. Y si hay pérdida perinatal, hay duelo. Freud hablaba de que era un proceso de liberación de los lazos del doliente con el fallecido. Pero Neymar, un gran autor y de duelo, ¿sí?, investigador, habla de que es un proceso de reconstrucción de significados y rejuste emocional, espiritual y vital en casi todos los niveles. Pilar Gómez Ulloa, que lo cita mucho a Neymar y es la autora de un libro que se llama Duelo Perinatal, profesora de mi formación en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, habla de que es un proceso activo, camino por recorrer, ¿sí?, que hay que elaborar la realidad de muerte y reconstruir nuestra posición en el mundo. Y el duelo perinatal es cuando este duelo del que hablé antes ocurre en el marco de la vida del doliente, ¿sí?, y es en la etapa perinatal. Rodea el momento de nacimiento, embarazo, parto y posparto, y hay autores que lo extienden hasta los 18 meses. Y cuando hay duelo perinatal, en las mencionadas como pérdida perinatal, pero se agrega, por ejemplo, cuestiones tales como bebé con anomalía o discapacidad. La enfermedad de un bebé supone una serie de pérdidas y reajustes. Un bebé entregado en adopción, retirado de custodia temporal o permanente, ahí hay duelo perinatal. Un bebé gestado para subrogación, ahí hay duelo perinatal. Y a veces, muerte de otro ser querido, pero en el contexto perinatal de una mujer, se considera duelo perinatal. Bowley hablaba de que cuando vemos las relaciones que tienen las personas frente a las pérdidas, lo que estamos viendo en realidad es su estilo de apego. Y ahí podemos ver las diferencias que hay entre unas personas y otras ante esta situación, las reacciones. El duelo perinatal tiene sus características particulares. La naturaleza de la pérdida es inesperada, accidental, la familia entra en un estado de shock, no forma parte del ciclo de la vida. El sentimiento banderado es la culpa, hay soledad, impotencia, incomprensión. Y sobre todo, es un duelo el más silencioso y desautorizado de todos. Y la respuesta del entorno no es la misma que ante otros duelos. La sociedad guarda silencio ante la vida y la muerte de estos pequeños. Hay que tener en cuenta que es un puerperio con brazos vacíos. Es decir, la mujer que ha perdido su bebé, de la forma que mencioné anteriormente, puede tener dolores físicos, puede haber tenido una cesárea. Hay que explicarle qué pasa con la lactancia, si hay que inhibirla, distintas formas. Y hay que explicárselo. Y hay que tener en cuenta que tanto la planificación, el embarazo, el puerperio y el duelo perinatal forman parte de la sexualidad femenina. Entonces, esto hay que abordarlo como tal. Hablamos de un duelo en silencio. Muchos familiares no llegan a conocerlo. A veces no tienen nombre los bebés. A veces no hay contacto con el cuerpo. Faltan rituales de despedida. Faltan entierros, funerales. Hay un silencio institucional. No se puede inscribir un hijo en la libreta de familia y registro civil cuando nace muerto. No hay licencia por maternidad en estas situaciones. No se sienten autorizados a expresar el dolor a estos familiares, incluso la perciben como patológica. Y esto se hace peor cuando esto ocurre en la menor semana de gestación, como si las semanas de gestación te dieran derecho a duelar. Sobre todo, hay más silencio cuando es un aborto provocado o voluntario. Pero muchas veces son los mismos familiares los que empiezan a visibilizar esta situación y acompañar a otras familias. Sí, como es Johanna P. Ferrer, la impulsora de esta ley que los voy a mencionar luego. Justo, hablando de ella. Johanna P. Ferrer dice, tuve la suerte de acceder a una cochería que tuvo la empatía de registrar un NN, pero en el acta de función figuró mi nombre con la descripción feto NN, 33 semanas de gestación, masculino, lo que pesó y midió. Tuve que decidir cremarlo porque su tumba iba sin identificación. Johanna P. Ferrer sufrió violencia obstétrica y luego la muerte de Ciro en 2014. Luego de ahí, ella empieza a impulsar este proyecto de ley. La necesidad de que exista un registro en algún lugar con el fin de que se estudie mejor y la necesidad de que se confeccione el acta de función con el nombre, apellido, en lugar de las siglas NON. Hay una diferencia importante en esto para duelar. La muerte de un ser querido no tiene por qué ser traumática, pero hay factores de riesgo para que esto suceda en esta etapa. Por ejemplo, pérdidas en semanas avanzadas de gestación, la historia de traumas o trastornos mentales previos y una situación psicosocial adverta. Uno de los mayores desencadenantes para que un duelo se torne traumático es la percepción de no haber sido cuidada por el sistema de salud. Por eso es que hoy estoy hablando de esto y por eso es que Espacio Maternando decide hacer esta investigación. La falta de contacto con los profesionales, la falta de información, la falta de tiempo, las no opciones para tomar decisiones. Entender que en esta situación la mujer y la familia, pero sobre todo la mujer, está en un estado de shock. Está pasando algo en el cerebro. Entonces, por ejemplo, la amígdala está activada y hay una desregulación emocional. El hipocampo no le puede dar una significación cognitiva a esta situación. La corteza prefrontal no puede integrar ni regular para tomar una decisión. Entonces, aparece la hipersensibilidad, la sobrecarga emocional, dificultad para concentrarse, retener información. No puede tomar una decisión en ese contexto, en esa situación, en ese estado de shock. Entonces, aparece el no quiero verlo, sacamelo de acá, dormime y que esto se termine. Bueno, me podés dormir hasta que esto termine. Hay un estado alterado de la conciencia. Entonces, no podemos tomar esa situación como, bueno, dale, ella me dijo que se lo saque acá o que no lo quiere ver. Hay que abordarlo de otra manera, más acompañada. Y como mencioné antes, el sentimiento que predomina es la culpa. La experiencia es subjetiva de la madre por un fracaso biológico. En ocasiones, la culpa refleja ese deseo de encuentro, amor, eso que no pudo ser. Y muchas veces, cuando la paciente, sobre todo la mujer, empieza a sentirse un poco mejor, hay culpa porque ya no siente tanta angustia. Y la angustia era lo que la unía a esa pérdida. Entonces, me estoy sintiendo mejor, no tengo culpa. Entonces, significa que soy mala madre, que no va a estar contento mi bebé. Y hay algo muy importante acá, que puede agravarse esta culpa cuando empiezan a sentir que no fueron capaces de defenderse, de defender al bebé, de defender esa situación, ¿sí? De no haber podido reivindicar un trato más digno para su bebé. Entonces, tener en cuenta que el duelo perinatal es un proceso largo, que no es lineal ni secuencial, como nos han enseñado, que su elaboración implica un crecimiento y nunca volver a la normalidad. La experiencia de duelo ocurre en un contexto multideterminante. El apoyo sanitario percibido está relacionado con una mejor elaboración del duelo. Y lo más importante es poder sensibilizar a los profesionales y a la sociedad ante esta situación. ¿Y qué pasa con la familia? Porque hablé mucho de la mamá, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el padre? El padre es más silenciado y desautoriciado aún más que la madre, ¿sí? Hay una expectativa social como que el hombre tiene que estar activo, que tiene que resolver, que tiene que ir a hacer los trámites. Se espera de ellos una actitud activa y resolutiva. No hay licencias para padres, ¿sí? En estas situaciones. Empiezan las conductas evitativas, muchas veces aumenta el consumo de alcohol, aumenta el aislamiento y la desconexión de su entorno social. Y al reprimir sus emociones y no estar autorizados, empieza a haber una sincronía entre la mujer y cómo empieza a duelar y el padre. ¿Sí? Lo ideal es que haya una alternancia en esto. Pero no es lo más común. ¿Sí? Se perciben como no, que no son atendidos tampoco por los profesionales, no son escuchados. Nadie les pregunta a los padres cómo están. Y en los hermanos, muchas veces hay silencio, hay mentiras, hay historias contadas de otra manera. Y eso agrava, ¿sí? La situación. Y sufren mucho la pérdida, por supuesto, dependiendo de la edad, de la cultura, de cómo fue, de qué le contaron. Pero se recomienda no ocultar la verdad, porque puede provocar más miedo, más dolor, más culpa. A veces sienten que esto pasó por ellos y hasta muchas veces pueden sentir celos, porque está toda la atención puesta en esto que pasó. Entender que los adultos que lloran y expresan su pena, hablan del ser querido que murió, dan permiso a los niños para hacer lo mismo en su propio momento y lenguaje. Y me sucede en la clínica que muchas veces las religiones, que muchas veces son factores protectores, o generalmente lo son en estas situaciones, en este caso en particular, atraviesan y la historia empieza a confundir a los niños, a los hermanos. Como que ya va a venir, muchas religiones hablan de eso, ya va a volver, nos está mirando todo el tiempo. Es como, cuidado, ahí aparece algo que es muy difícil de abordar con el familiar, porque uno no puede meterse en la religión, y muchas veces es un factor protector. Pero ahí hay que ver qué se está transmitiendo así al hermano. El duelo de mi paciente fue un duelo en pandemia como el de tantos otros, ¿no? ¿Y cómo se hace un duelo sin abrazos, sin presencia y sin consuelo? ¿Es duelo o es trauma? Con el llanto o con un abrazo se está disminuyendo el estrés y se está liberando oxitocina tan necesaria para esta situación. Si uno no puede hacer eso, no hay manera de transitar un duelo de una forma saludable. Entonces, ¿cuánto es duelo y cuánto es trauma? Hay que tener en cuenta que es muy importante la detección, ¿sí? Hay un peor pronóstico. ¿Cuándo? Cuando hay antecedentes psiquiátricos, cuando no se tienen otros hijos, cuando no hay un apoyo social, cuando no hay información, cuando no hay una explicación para lo sucedido, cuando hay pérdidas recurrentes, cuando no hay un incorrecto acompañamiento del equipo de salud, cuando no hay despedida, cuando no hay cuerpo y cuando la edad materna es mayor. Signos de alarma del que habla Neymeyer, intentos sentimientos de culpa, como mencioné antes, intensos sentimientos de culpa, como mencioné antes, pensamientos de suicidio, desesperación extrema, depresión prolongada, síntomas físicos, ir incontrolada, dificultades de funcionamiento, abusos de sustancias para aliviar el dolor. Una escala, que es la que se usa para duelo, que es autoadministrada, que lo que busca detectar es si el duelo está activo, si hay un posible duelo complicado o si hay un duelo de elevada intensidad, se indica del 1 al 5, siga un subgrado de acuerdo. Se baja por Google. Este estudio, que es una revisión, habla del trastorno estrés postraumático en madres y padres después de una muerte infantil y la prevalencia entre madres y padres, y se diferencia por la historia de violencia, trastornos de estrés postraumático previos, embarazo de riesgo, riesgo de vida materna y depresión en embarazo. Hay una diferencia bastante significativa entre madres y padres que podemos ver ahí, y hay algo muy llamativo, y es que fíjense cómo en madres puede, bueno, este estudio lo que recaba es que continúa hasta 18 años posteriores, y en los padres disminuye ante el nacimiento de otro hijo. Algo a tener en cuenta, la derivación a psiquiatra en caso de necesidad siempre, en el mejor de los casos, especialista en duelo perinatal o en psiquiatría perinatal, la no recomendación de tratamientos en los síntomas de un duelo normal y cuidado con el uso de benzodiazepinas indicados por obstetras. Por supuesto que si llega al psiquiatra del duelo ya se detectó algo, pero bueno, esto para tenerlo en cuenta siempre, ya se detectó algo en el curso de su duelo, digo, una alteración. ¿Qué pasa con la relación profesional-paciente? Antes se nos enseñaba que la relación tenía que ser un poco más distante, no involucrar tu vida, no involucrarte tanto, pero hay algunos autores que hablan de algo diferente, una amistad médica, una camaradería, y Ramón y Cajal hablan del amor al paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos buenas prácticas, y muchas veces parte desde el amor. Para que haya una buena comunicación, lenguaje claro y sencillo, ofrecer información oral y escrita, como hablé antes, están en un estado de shock, ¿cómo le voy a decir algo y pretender que lo retenga, que después lo cuente? Imposible. Confirmar que comprendieron la información, responder dudas, respetar silencios, dar información gradualmente, y la madre siempre tiene que estar acompañada. Pudimos ver que en el caso clínico la paciente estaba sola. En todas las cosas, el marido tuvo que esperar en la puerta y ella estar sola. Absolutamente todas las veces que vio a los médicos. Buenas prácticas, ¿qué decir? Lo siento mucho, me gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera. Tenés alguna pregunta, podemos hablar de nuevo después. Siempre evitar decir es mejor de esta manera, podría haber sido mejor, sí, el tiempo lo cura todo, sos joven, tenés otros hijos, al menos ya tenés uno, seguro te quedás embarazada rápido, pero bajo ningún punto de vista. Se aconseja responder honestamente, permitir a la pareja expresarse, escucharlos, hablar por el hijo perdido por su nombre, nunca decir feto, nunca. Y por regla general, no decir nada que no diríamos ante la muerte de otra persona con otra edad, información que se debe aportar ante la interrupción de un embarazo, dónde se va a llevar a cabo y la burocracia que hay que hacer, el procedimiento elegido de inducción farmacológica o feticidio, la posibilidad de encuentro con el bebé al nacer, sostener, vestir, lavar, poder sacarle fotos, poder hacer un ritual de despedida, poder obtener objetos de recuerdo. ¿Cómo hablar de la muerte del hijo con los hermanos? Si los hay, su entorno, y por supuesto, la posibilidad de que nazca vivo cuando el procedimiento de interrupción es la inducción al parto. Muchas veces nace vivo y hay opciones paliativas en este caso. Ante una muerte intrauterina y perinatal, hablar de las causas, el manejo expectante, farmacológico y quirúrgico, de nuevo, esta posibilidad de ver al bebé, de sostener, de vestir, de lavar. ¿Cómo hablar de la muerte del hijo con los hermanos? Planificar para que otras personas puedan conocer al bebé. Hablar, por supuesto, cómo podemos acompañar en el duelo, como les mencioné antes. Hay asociaciones de apoyo que ya les voy a comentar. Trámites de inscripción, opciones para el cuerpo, cremarlo, enterrarlo, ante la prematuridad o enfermedad grave, de nuevo, causas, las probabilidades y supervivencia, la morbilidad, tratamientos posibles, cómo es la vida de estos bebés con el supuesto diagnóstico, ¿sí? Y de nuevo, como mencioné, las asociaciones de apoyo, ayudas económicas y licencias. ¿Qué pasa con los profesionales de salud? Los profesionales de salud tienen que trabajar cómo es el contacto de ellos con la muerte, ¿sí? Como les mencioné antes, la historia de pérdidas perinatales que han tenido, ¿sí? Entonces, formas de trabajarlo, ya sea de forma individual o en grupo, con el equipo de trabajo, por ejemplo, es la primera, empezar a trabajar la primera muerte que puedo recordar, qué edad tenían, los sentimientos que recuerdo, el primer funeral al que asistieron, qué edad tenían, qué recuerdan, mi pérdida más reciente, cuál fue, cuál sería la pérdida más significativa de mi vida y cómo creo que la puedo afrontar. Entender que los profesionales somos una herramienta viva, ¿sí? Entonces, que si no se trabaja la historia de vida y cómo es la relación con la muerte de cada profesional, aparecen comportamientos y actitudes involuntarias, defensivas, protectoras, muchas veces para la mujer y la familia, pero muchas veces de huida y minimización. Entender que hay días difíciles para los profesionales, que se puede planificar cuántas mujeres y cuántas familias en duelo podemos ver por día o por semana, ¿sí? Tener espacios de supervisión y espacios para compartir con otros. Factores que dificultan el accionar de los profesionales, la falta de formación específica, como les mencioné antes, la personalidad previa del trabajador, la falta de coordinación en el trabajo en equipo, el miedo a la muerte, ejercer un trabajo no elegido. Y hay estudios que hablan de que lo más importante por sobre la formación en este tema son la falta de supervisión, ¿sí? Espacios para hablar de cómo nos impacta trabajar con estas personas en estas situaciones, poder llorar, expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Otro de los factores que dificultan el accionar de los profesionales es la fatiga por compasión, la falta de descanso, la jerarquización en el sistema de salud, ser testigos de violencia obstétrica y experiencias traumáticas. Por supuesto, como mencioné, los recursos y fortalezas es aprender contenidos técnicos, pero también habilidades de escucha y comunicación, la supervisión, espacios de terapia, compartir con colegas y aprender a descansar. Grupos de apoyo, ahí les menciono algunos, El Parto es Nuestro, Mamanita, El Hueco de Mi Vientre y Fundación Erena Abril. Se accede fácilmente por redes, sí, por blogs. Y acá el proyecto de Ley Joana que les mencioné antes, nada tengo que ver yo con esto, pero investigando y es lo que hoy pasa en Argentina, es un proyecto de ley que aún no es ley y habla de los derechos que debería tener una mujer y una familia ante una pérdida perinatal. Y resalto algunos porque son justamente los que yo resalté en esta exposición. Derecho a tomar contacto con el cuerpo sin vida teniendo la opción de hacerlo acompañada por un o una psicóloga. Decidí el destino final del cuerpo sin vida siempre que no haya oposición formal, válida y legal. Derecho a ser internada en un servicio que no corresponda al de maternidad. Como les dije en el caso clínico, a la paciente se le estaba haciendo una inducción del parto con mujeres, con otros bebés que lloraban. Y entonces, ahí hay un aumento fuerte de oxitocina. Derecho a recibir información sobre lactancia y métodos de inhibición de la misma, importantísimo. Derecho a recibir tratamientos médicos y psicológicos post-internación a fin de reducir la prevalencia de trastornos derivados de duelos crónicos y debido seguimiento de los mismos. Y como dije, esto, derecho a que se confeccione el acta de defunción con el nombre y el apellido en lugar de siglas NON. Y acá, para finalizar, les voy a leer una historia que se llama Duelo de la Madre Orca. Duelar y sanar colectivamente una necesidad universal. Entre julio y agosto del 2018, un equipo de biólogos canadienses observó a una afligida madre orca llevando a su cría muerta, luchando para empujarla a través de una corriente de cuatro nudos y haciendo profundas inversiones para recuperarla cada vez que se le caía de la cabeza y se hundía. Apenas nacida, llamada Telecua, vivió aproximadamente media hora ella se negaba a dejarla ir nadando durante 17 días con el cuerpo inerte sobre su cabeza. Estábamos preocupados por su salud, a veces la respiración de la madre ha sido muy trabajosa, dijo uno de los biólogos. El grupo de orcas se había reunido en un círculo cerrado alrededor de la madre orca, permaneciendo reunidas cerca de dos horas. El sol se puso, la luna se alió y ellas se mantuvieron en círculo. Percibí que se trataba de una ceremonia o ritual de algún tipo, sin duda fue un círculo de amor y devoción familiar. Durante los 17 días que la madre orca sostuvo el cuerpito muerto de su cría, el resto de las orcas se turnaban también para llevarlo al otro lado del mar, para que esta madre en duelo descansara, se alimentara y herida para siempre, pero viva, pudiera seguir nadando. Nadie le dijo a la madre orca que era joven, que ya tendría otra quía, que no llorara, que ya era tiempo de soltar. Por el contrario, fueron solidarias, compasivas y amorosas para que no cargara sola con su dolor. Nada ni nadie va a aliviar el dolor íntimo y propio que sienten quienes pasan por esta experiencia devastadora de perder un hijo. Pero nadar en soledad es demasiado pesado. A ver si puedo. El video. Ay. Y acá podemos ver esta situación que les acabo de contar. y acá podemos ver en soledad. Acá están las referencias. Cualquier cosa me escriben en este mail. Pueden seguirnos en Espacio Maternando que ahí escribimos sobre duelo y sobre salud mental perinaca. Ahora les dejo con Martín. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Me encantó como siempre. Estamos maternando en vivo y en directo también. León, nuestro hijo, cumplió un año acá en Tandil en las primeras jornadas y ahora está cumpliendo cuatro años mañana. Así que... Pero bueno, sí, en el medio pasó la pandemia y ahora estamos de nuevo volviendo a la normalidad. Mi charla tiene que ver con esto de la pandemia porque durante la pandemia o más que nada las cuarentenas, se modificaron mucho los protocolos de parto en los hospitales y se puso en riesgo la relación de la madre con los bebés o por necesidad de separación o por otras cuestiones protocolares y por priorizar el miedo y la incertidumbre que generaba el COVID, se dejó de lado muchas experiencias y evidencias que teníamos claras en psiquiatría, en obstetricia, en salud mental perinatal en general. Entonces la idea es hablar de Matamando Piel con Piel cara a cara y hablar de los últimos estudios que son los que ocurrieron de todos los estudios que muestro todos son 2020, 2021 porque la pandemia fue como una especie de experimento accidental o incidental excepto uno que es muy importante mostrarlo. Bueno, a partir de cómo cuidar y ver qué niños tenían más riesgo de padecer infecciones por coronavirus, hubo un estudio en Reino Unido que se puso a analizar todos los datos de todos los niños que habían aparecido enfermedades graves por COVID o enfermedad de COVID grave y examinaban como un objetivo el tabaquismo materno, el peso a nacer, el primer mes de nacimiento si se contagiaba antes o después del primer mes, la lactancia y todo a ver de qué forma se relacionaba con la infección y la hospitalización por COVID. Los resultados, mayor riesgo de COVID, lo que ya sabíamos, tabaquismo materno antes y durante el embarazo, no sólo durante el embarazo y menor riesgo de COVID, lactancia materna, haber recibido lactancia materna daba una protección para la infección grave por COVID. entonces no es coherente con que muchos bebés perdieron la lactancia por que la madre estaba infectada por COVID, se la separaba. Mayor riesgo de hospitalización, tabaquismo materno y bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer que siempre recordamos que está más asociado a la depresión misma y los trastornos de ansiedad que el uso de medicación para tratarlas. Por eso hay que tener cuidado y tratar de consultar con algún especialista en psiquiatría perinatal antes de sacarle la medicación a una madre embarazada. La lactancia materna ayuda a proteger a los bebés frente al COVID. Esa fue la conclusión. Otra cosa que me pasó durante la pandemia fue ver muchas madres con sus recién nacidos con la mascarilla puesta, con el barbijo y pensaba ¿qué le pasaría al bebé que ve a esa madre tapada con la mascarilla? ¿Qué le está pasando? Ese nene que tiene todo el cableado cerebral para ver la sonrisa de la madre, la expresión, ver cómo reacciona la madre a su propia expresión. Entonces, madre con barbijo o el Still Face Experiment que me enseñó Andrea, está presente. Sí. El Still Face COVID. Still Face. Caso clínico mío. Una paciente que sufría de depresión postparte y graves dificultades de apego que estaba mejorando me expresó con tristeza que de que le habían aconsejado porque se habían enfermado, le habían aconsejado usar el barbijo, había sentido una regresión en las respuestas de su bebé. Fue muy triste, la madre y el bebé habían trabajado muy duro para lograr ese apego y luego se infectó con COVID y hubo que elegir entre la separación y el barbijo, incluso durante la lactancia que afortunadamente logramos mantener con mucho trabajo. Los humanos estamos neuronalmente cableados desde el nacimiento para mirar a nuestra madre y padre a la cara y aprender a leer y a expresar las emociones. Entonces, este es el Steel Face, por si no lo conocen, es un estudio que comenzó en los años 70 pero es el estudio de psicología del desarrollo más validado en todo el mundo. Si quieren poner play, Edward Tronick es el investigador principal del Steel Face que lo que muestra es una madre que le sonríe a su bebé de forma normal y de repente ante una señal le deja de sonreír y deja de interactuar, pone cara de póker, cara de nada. Entonces, el bebé empieza a reaccionar tratando de llamarle la atención a la madre, tratando de que vuelva a existir esa reciprocidad normal empieza a aumentar obviamente sus circuitos de alarma y el estrés. También se han medido cortisol, respuesta al cortisol y todo y luego cuando la madre no interactúa el bebé trata de mirar para otro lado y tira todo su cuerpo, su rostro y trata de buscar a alguien, alguna interacción porque esto no me estaría sirviendo. Bueno, esta es la interacción normal de la madre expresando, hablando en maternés decimos, que no es solamente hablar como un bobito, no es solo bonito hablar en maternés, maternés es el idioma que más estimula a los bebés porque es como un cantito donde expresás, sobre expresás y exagerás las expresiones faciales, entonces debería, no solo está buscando la expresión de la madre primaria sino también está buscando cómo la madre reacciona a sus propias expresiones que es lo que también está aprendiendo, está cableando el cerebro. El bebé pone las manos en frente de ella y dice ¿qué está pasando? Si no estuviera atado se estaría tirando al piso probablemente. Para la tranquilidad de los que están mirando hubo una regulación emocional muy rápida del bebé, tiene un muy buen apego a la madre real, entonces volvió rápidamente al estado de tranquilidad. Esto no solo pasa con el barbijo que no ven la cara de la mamá sino también ven cuando la mamá o el papá están con el celular también tienen esa misma cara. Cuando está con el celular está con... cara de nada entonces el bebé está tratando de interactuar con vos y vos estás con cara de nada diciendo sí, sí, sí y estás mirando el celular es más o menos lo mismo. Ya podemos pasar a la segunda a la siguiente y esto ¿qué quiere decir? Cuando una madre mira a su bebé a los ojos le sonríe y le habla en maternés no es solo un momento tierno. El bebé está aprendiendo a comprender las expresiones faciales e integrar el tono de voz con la sonrisa y la mirada. La madre y el bebé están sentando con estas interacciones la base para un apego seguro y un aspecto social positivo. El procesamiento de las expresiones faciales es un componente esencial de la interacción social especialmente para los bebés preverbales. Los estudios han demostrado que la respuesta materna y paterna a los gestos faciales infantiles es fundamental para el desarrollo de un mecanismo de adaptación neuronal para estos gestos. La reacción que es también amigdalina. La reacción materna fortalece las conexiones entre las representaciones visuales y motoras de los gestos faciales lo que aumenta la sensibilidad neuronal infantil a señales particularmente relevantes en el entorno social temprano. Las experiencias tempranas de cuidados y de atención e interacción emocional impactan directamente en el crecimiento y la organización del cerebro y las relaciones del apego tempranas pueden tener el efecto de prevenir o por el contrario aumentar el riesgo de trastornos mentales a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa si los padres y madres llevan máscaras? Si el bebé no puede ver las expresiones faciales de sus padres ni la respuesta de ellos a su propia expresión. ¿Es esta una versión COVID del Still Face Experiment? Debemos asegurarnos de que las madres y sus bebés puedan tener la oportunidad de una interacción expresiva normal en todo momento. Otro estudio. Este es viejo, o sea, todos son 2020, 2021, pero este no lo puedo no mostrar. Los recién nacidos separados de sus madres sufren estrés agudo. Cuando un recién nacido aprende en una sala de maternidad que es inútil llorar, está sufriendo su primera experiencia de sumisión. Michelle O'Dent, que es obstetra. Este es un estudio de Nils Bergman, que es el psiquiatra sudafricano más defensor de la lactancia y del colecho y del contacto piel con piel, la madre canguro, los experimentos de la madre canguro. Y, obviamente, es una contra, es el opositor, igual que yo, al duerme de niño, del Dr. Estéville, que es Edward Estéville, Estéville, es el Dr. Evil, Estéville. En francés es el doctor es malo. Duérmete, niño. Cuando los bebés son trasladados a la cuna en soledad, su nivel de hormonas de estrés se disparan y las probabilidades de dormir profundamente disminuyen. Esto cualquiera que haya sido madre o padre sabe que el bebé duerme toda la noche seguida si está en la cama con los papás. A pesar de que las maternidades siguen insistiendo con que tienen que dormir en la cunita y no con vos porque hay riesgo de, no sé, de aplastamiento. No me acuerdo cuál era la excusa. El efecto es más pernicioso cuando el bebé es prematuro o está enfermo. En el laboratorio yo, trabajando en el laboratorio con ratas y con ratones, recuerdo que trabajábamos con ratones estresados haciendo, hice una pasantía y una vez se me ocurrió preguntar cómo hacían para conseguir ratones estresados porque tenían que tener ratones depresivos, ratones estresados para trabajar en el laberinto, cómo reaccionaban frente a otras circunstancias, pero previamente ya venían estresados. Entonces una vez le pregunté a la jefa del laboratorio cómo hacían para conseguir ratones estresados y me dijo muy fácil, la separamos de la madre al nacer. Entonces me quedé como guau, eso no tiene ningún sentido porque los humanos también somos mamíferos. Entonces paradójicamente en humanos a pesar de ser mamíferos la separación entre neonatos y su madre es una práctica médica todavía bastante extendida. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, la respuesta fisiológica de estrés está regulada por el sistema nervioso autónomo que una forma de medir cómo funciona el sistema nervioso autónomo que hoy en día se sigue utilizando sobre todo en estrés y en depresión es la variabilidad del ritmo cardíaco la frecuencia cardíaca si es muy variable o no no solo el número sino la variabilidad. Es posible cuantificar esto con precisión incluso durante el niño cuando está durmiendo y al mismo tiempo el sueño es esencial para regular el estrés y el desarrollo del cerebro entonces lo que hicieron fue medir en dos grupos distintos de 15 bebés de dos días de vida que dormían en dos situaciones opuestas en contacto piel con piel con sus madres o solos durante una hora en cada lugar se observó continuamente la conducta infantil la frecuencia cardíaca y el electrocardiograma cuando los bebés eran trasladados a la cuna o el nido su nivel de hormonas de estrés aumentaba en un 176% y las probabilidades de dormir profundamente disminuían un 86% el efecto más evidente cuando el bebé es prematuro o está enfermo entonces la separación de la madre es una fuente de estrés innecesaria en recién nacidos humanos y puede ser perjudicial más en prematuros y esto es ya volviendo a la pandemia contactos piel con piel tras el parto incluso cuando la madre está sedada y con ventilación mecánica decía Nils Bergman el regazo materno es el hábitat natural del recién nacido lo hizo hace 20 años lo viene diciendo este estudio publicado en 2021 habla acerca de un caso de una madre ventilada y este es el caso clínico pero el caso del estudio una mujer embarazada de 36 años fue ingresada en unidad de cuidados intensivos con un cuadro de neumonía severa debido a coronavirus a las 35 semanas de gestación la evolución de la enfermedad requirió terapia oxígeno de alto flujo y se le practicó una cesárea con anestesia a raquidia el séptimo día la madre necesitó ventilación mecánica en posición prona boca abajo a causa de una afección pulmonar grave el bebé necesitó dos días de oxígeno el día 11 se le permitió por primera vez el contacto piel con piel con el bebé a pesar de que la madre estaba sedada y ventilada y se realizó de forma continuada casi a diario cuando la madre se encontraba en posición dorsal o sea cuando la ponían boca arriba mientras que en la unidad neonatal el bebé no tenía mucha actividad y necesitaba estimulación continua cuando estaba encima de su madre abría los ojos y era más consciente de su entorno día tras día el cuidado piel con piel tuvo como resultado una mejoría continua de su nivel de alerta de tanto del bebé como el de la madre el día 46 la madre estaba menos sedada pero aún necesitaba ventilación mecánica pero el contacto con su bebé propició un estado más alerta y a la vez más calmado en la madre separación cero la pandemia de COVID ha puesto un desafío en las unidades de cuidados intensivos a lo largo del mundo esta experiencia revela que el cuidado piel con piel usado normalmente en prematuros parece ser significativo aunque la madre esté profundamente sedada y ventilada el contacto piel con piel reduce la respuesta cerebral del bebé al dolor algunos estudios más chicos pero con más más un N más grande esto es University College of London y York de Canadá el impacto del contacto piel con piel en la regulación del dolor el estudio involucró 27 bebés de 0 a 96 días de edad y nacidos prematuros o a término que debían hacerse análisis de sangre con pinchazo en el talón que era necesario es doloroso pero necesario no es que se los pinchó a breve por el estudio la actividad cerebral se registró con electrodos de electroencefalograma puestos en el cuero cabelludo de los bebés y estos bebés fueron sostenidos por su madre sobre su pecho en tres opciones contacto piel con piel o con ropa o acostados también en una incubadora la respuesta al dolor se atenuó si hubo contacto piel con piel con su madre lo que sugiere que el contacto de los padres afecta el procesamiento del dolor a niveles superiores del cerebro visto en el electroencefalograma también el contacto piel con piel demostró que mejora el neurodesarrollo y la regulación emocional a largo plazo este estudio de la Atlantic University de Florida demostró que los cuidados canguro es un estudio controlado aleatorizado demuestra que la neuromodulación maduración de bebés sanos es mucho más importante en los cuidados canguro cuando se usa el cuidado canguro se utilizó electroencefalograma oxitocina basal materna y del bebé cortisol en saliva de los bebés y durante 6 semanas la comparación fue entre cuidado canguro con cuidado estándar control con solo contacto de 1 hora y media por día dentro de los primeros 3 meses de vida los resultados el área frontal izquierda del cerebro medida en el electroencefalograma de los bebés parece ser estimulada por el contacto piel con piel el área frontal izquierda es la que se encarga de la cognición y la regulación de las emociones en el orden superior aumento de la oxitocina en ambos bebé y madre y disminución de la reactividad del estrés medida en cortisol en saliva cuanto 2 las experiencias reguladoras en la infancia potencian la moderación de las capacidades autorreguladoras bueno la voz de la mamá también demostrado que la voz de la mamá alivia el dolor en los prematuros en las pruebas que requieren dolor si 20 bebés prematuros fueron expuestos a 3 situaciones de intervenciones que eran procedimientos dolorosos y se compararon de una manera similar nivel de oxitocina endógena cortisol y el perfil conductual de dolor infantil frente a la voz de la madre en vivo la voz de la madre cantando y la atención estándar sin la voz hablando todo esto disminuyó o sea aumenta la oxitocina disminuye el cortisol y la reactividad del dolor del recién nacido del prematuro estamos hablando de prematuros fue mucho mejor separar los bebés prematuros de sus madres aumenta el riesgo de muerte estoy aumentando la escala la apuesta de que ya directamente estamos hablando de vida o muerte un estudio que tuvo que ser interrumpido porque la diferencia era tan significativa que directamente seguirlo era saber que niños se iban a morir si lo seguíamos haciendo es ¿ustedes qué se imaginan? nace el bebé prematuro lo normal es estabilizarlo en una incubadora y cuando esté estable ahí entra en contacto piel con piel bueno en este estudio en cinco países se hizo bueno que se estabilice directamente contacto piel con piel bebé recién nacido prematuro no importa si pesa un kilo más de un kilo aupa de la mamá piel con piel el cuidado madre canguro es un tipo de cuidado de contacto piel con piel que reduce la mortalidad en bebés con bajo peso al nacer menor a dos kilos este cuidado se inicia habitualmente después de estabilizar al recién nacido pero la mayoría de las muertes ocurren antes de estabilizarlo entonces esto en cinco hospitales de cinco países Ghana, India, Malawi, Nigeria y Tanzania en recién nacidos de entre 1 y 1,8 kilos 1.609 fueron asignados a recibir cuidado de madre canguro y 1.602 a atención convencional midieron la muerte a las 72 horas y a los 28 días la comparación de horas extremo cuidado canguro es todo el día y grupo control es una hora y media solamente a las 72 horas la diferencia no fue significativa pero a los 28 días un 12% contra un 15,7 fueron la diferencia de el riesgo relativo de 0,75 tuvieron que el estudio lo tuvieron que cancelar porque directamente era tan significativo el riesgo de muerte en prematuros que no eran inmediatamente puestos piel con piel con la madre que lo cancelaron en el estudio directamente ya está vamos todos piel con piel el ensayo se detuvo antes de tiempo por recomendación de la Junta de Monitoreo muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta, aparte de esto, ¿no? Si tienen algún estudio o algo que vayan viendo sobre estrés perinatal en madres con útero subrogante, ¿no? Porque es un chino esto, ¿no? Se plantea como una cosa buena. Bueno, como también estamos viendo a partir de la ley del ILE, el impacto en médicos residentes de ginecología que están expuestos a practicar ILE sin una regulación de la semana de gestación, ¿no? Hay ILE desde 20 y pico de semanas donde el planteo es qué hago con ese feto, lo pongo en la anatomía patológica, en el tacho de anatomía o lo llevo a neo. Bueno, eso está, justamente presentamos una mesita de esas en APSA con residentes del Hospital Fernández de Gineco. Pero bueno, ¿estas variables que empiezan a aparecer nuevas que bajo el paraguas de los derechos pasan a ser no derechos o están un derecho parcializado y no estamos cuidando otra parte? Bueno, genial. ¿Puedo responder? Porque es muy largo y es complicado que sea corta. Dale, por un lado, está buenísimo lo que planteás porque es algo relativamente nuevo que se está investigando. Vendría, hay una grieta importante, aunque, bueno, social a lo mejor, pero como mencioné antes, es duelo perinatal para la madre que subroga, ¿sí? Por ejemplo. Porque esa madre tiene un puerperio con brazos vacíos, por ejemplo. Entonces, y yendo un poco de eso, juntando eso de duelo perinatal junto con lo de Martín, hay una separación del bebé con su mamá, con la madre que lo gestó, está bien. Hay una madre que va a criar y hay una epigenética y es fundamental. Pero si vamos a la ciencia, a la oxitocina y a todo lo que nosotros dos hemos hablado, es un tema complicado, ¿sí? Porque hay una separación del bebé con la mujer que gesta y hay un duelo de la mujer que está gestando también. Es imposible que eso no se dé porque biológicamente se da. Entonces, hay cuestiones que se meten entre medio, como que no conozca, que sí conozca, que después aparezca, que sí aparezca. Hay algo que está bueno mencionar, que lo más parecido a lo que estamos acostumbrados, a lo que concuerda con lo que nosotros hemos hablado, es que la mujer que subroga sea la madre de la que va a criar, ¿sí? Como que no termine de perder el contacto. Mirá lo que te estoy diciendo. Hay estudios que hablan de esto. A ver. Que la mujer subrogante sea la hermana o familiar muy cercano de la mujer que va luego a criar, para que el niño nunca pierda el contacto con la mujer que lo gestó. Y bien sigue siendo raro, como lo queramos llamar. Eso es lo que más se parece a lo biológico que nosotros explicamos y que explican tantos estudios. Pero es muy complicado porque al consultorio llegan de todas las situaciones y eso hay que acompañarlo. Es muy difícil, al menos yo no hago, no te digo, mirá, si vos no te puedo atender. O sea, no, se trabaja eso y con esta realidad también y con la importancia también de la epigenética, porque es importante y también impacta todo lo que sabemos de ello, es fundamental para el desarrollo de tantos genes. Entonces, también está el peso de la epigenética. Entonces, no, no, no es que no pueda, bueno, no, vos no que estás echado. Se trabaja sobre eso también, ¿sí? Entonces, de todo un poco. Espero haberte respondido algo, lo seguimos charlando porque puedo estar tres días hablando de este tema. Tal cual, muy bien. Bueno, tenemos una psicóloga en... Trabaja con nosotros una psicóloga especialista en subrogación. Y mandamos un beso a Julieta, que es la psicóloga que trabaja con nosotros en Maternando, que hoy no puedo estar presente, pero está desde Buenos Aires. Así que, nos está viendo. Chau. Gracias. No, se nos acabó el tiempo. Gracias. 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 Gracias.